Carlos del Valle, entrenador del Fundación Albacete Nexus, ha comparecido hoy en rueda de prensa antes del partido que enfrenta mañana a su equipo con la Real Sociedad. Choque que tendrá lugar a las once y media en la ciudad deportiva. La verdad es que nos vamos a enfrentar a un equipo que viene un poco dolido en su orgullo, un equipo que, como sabréis, está hecho para otras aspiraciones, para estar en la zona alta de la clasificación. Y esos malos resultados son los que provocaron la destitución de Juanjo Arregui al mando del equipo femenino. Su sustituto, un mítico de la Real, Gonzalo Arconada, es ahora el encargado de dirigir la nave. Que acaba de firmar a Arconada y que desde que cambió de entrenador se ha conseguido un empate en el campo del Levante, un campo complicado, y la semana pasada una victoria amplia, 6-2 contra Zaragoza. El técnico también ha hablado de la derrota de su equipo la pasada jornada en Huelva por 2-0, y lo ha hecho entonando el mea culpa. Fue una faena para todos, para mí el primero, y yo como entrenador tengo que decir que asumo la total responsabilidad de esa derrota, porque creo que me equivoqué en el planteamiento que hice del partido. Nos encontramos con muchos condicionantes, la mayoría de ellos negativos. Pues ojo a los condicionantes negativos con los que tuvo que lidiar el conjunto albaceteño en Huelva. Condiciones infrahumanas que no se deberían permitir en una liga profesional. Bueno, pues me refiero a que vas a un campo donde te dan un vestuario de 3 metros por 3, de 9 metros cuadrados o de 8 metros cuadrados, donde tienes que cambiarte en tres partes o en tres veces, porque no cabíamos todos en el mismo vestuario, donde las condiciones son infrahumanas, no te puedes duchar, porque se encharca aquello, el campo estaba en pésimas condiciones. Para el partido de mañana, el entrenador mantiene la duda de costa, todavía entre algodones por molestias.